Música Bueno, yo me llamo Jesús Arroyave, soy de Medellín, ya tengo 30 años, ya hace 12 años que estoy viviendo aquí en Bogotá ¿A qué parroquia fue destinada? Yo fui destinado a la parroquia Santa María Micaela, que queda en el barrio Tihuac, es en el suroriente de la ciudad ¿Ya conoce el sitio? ¿Cuáles son sus expectativas sobre su desarrollo pastoral allá? Bueno, yo conozco el sitio hace precisamente un año, desde cuando fui enviado allá como adscrito, junto con el padre Gabriel Méndez, que es el párroco hasta ahora Pues yo conozco bastante bien el sector, porque ahí he estado un año y he aprendido a conocer a la gente, pienso yo ¿Cuáles son mis expectativas? Y también quiero decir de paso como mis desafíos Como, bueno, hay un desafío principal y es empezarle a enseñar a las personas que se les quiere entregar a Jesucristo y no otra cosa Es muy difícil pasar de una visión, de darle, de que la iglesia es quien tiene que, no sé, darles y subvencionar un montón de situaciones A pasar de que es una iglesia la que les enseña a Jesucristo No queriendo decir con eso que la iglesia se desentiende de todo lo que tenga que ver con ello y con todas sus necesidades Pero yo he sido enviado allá, también por mi bautismo tengo, el que soy enviado es anunciar a Jesucristo Entonces hacer esa transición es difícil Y esa es también mi expectativa, ¿mi expectativa cuál es? Que las personas se puedan encontrar con Jesucristo Yo espero para ellos ser, no sé, un hombre con corazón de pastor, ¿sí? Poderle servir en todo cuanto pueda y estar ahí incondicionalmente con una disposición del 100% Y ese es al mismo tiempo, pues, mi desafío En el momento de su decisión, ¿usted recuerda algún evento específico o persona específica que le haya marcado a usted ese sí? Bueno, sí, en mi vida, lógicamente, pues, yo empecé en mi vida la iglesia, pues, mi vida desde muy niño, ¿sí? Dentro del camino neocatecumenal Y desde ahí empecé a ver presbíteros, desde que yo era muy niño, presbíteros muy cercanos a mí A mi familia, a la comunidad, y yo veía su testimonio Yo pienso que cada uno de ellos fue mostrándome a mí algo de lo que yo quería hacer O de lo que el Señor me estaba llamando a hacer Inclusive, como, deformada, como le diríamos, como, sin darme mucha cuenta, ¿no? Y entonces fui viendo en cada uno de ellos cosas que yo tendría que haber tomado Que el Señor me fue dando para lo que iba a ser mi misión Y en eso recuerdo muchos presbítulos, muchos nombres que ahora ya creo que no hacen falta, pues, como, como darlos Pero hay uno específicamente, hay un momento también en mi vida En la que yo escucho una cosa que me pareció novedosísima Yo hacía parte de la iglesia, estaba, pues, con mis padres en el camino Y no iba a las eucaristías y todo, pero nunca me había importado nada Fue una eucaristía en el año 2005, donde yo, no, en la 2004 Donde escuché una palabra que a mí me ayudó mucho Pienso yo que fue la que, que me dijo que el Señor me amaba como yo era Me parece una tontería, ¿no? Pero para mí eso fue lo que reventó Yo me acuerdo de esa noche todas las cosas Que el Señor a mí me amaba, Jesucristo me amaba como yo era Yo pienso que es ahí donde nace la vocación, no antes No es que yo haya escuchado una voz del cielo, no Yo quería dar ese anuncio que el Señor ama gratuitamente Da su vida por los hombres gratuitamente Con los pecados que yo tenía, porque a pesar de estar en la iglesia estaba lleno de pecados Y eso era lo que yo quería hacer, anunciar a Jesucristo Ese Jesucristo que eres misericordia, que es la vida, que es... Yo quería anunciar eso, ahí nace la vocación, ¿no? Yo pienso que no hay un momento, pues, lógicamente el Señor después me selló con palabras Lo que era para mí, ya un llamado Pero ahí nace el llamado, en el anuncio del querigma En el anuncio del amor de Jesucristo De su muerte y de resurrección por el perdón de mis pecados Eso es Muchas gracias